¡Té ricolas! ¿Cómo están? Soy yo su amigo Telo Reportero y hoy venimos a jugar al paintball. Si querés te vamos a ir con Michero a ver qué onda. Nunca he disparado una pistola de paintball y vengo a hacer una experiencia nueva para mí. Así que ¡te mole! Yo no he jugado. Como que si fuera la primera vez. Básicamente hay que explicarles que la parte más importante de todo el equipo que va a llevar es la marca. Pero ningún marco del mundo pues aquí la pence de los nuevos, que da la nariz, que da la nariz, que da la nariz. Aquí pues momentos andamos desprotegidos. Ya la nariz se hubo, aquí no me desvanezco. Dejame la máscara puesta. ¡Momento! Antes de que continúe con mi visita al paintball. Quiero decirles algo. Antes de que llegáramos con mis amigos. Que íbamos a ocupar un circuito. Unas personas habían llegado antes que nosotros a ocupar ese circuito. Cuando las personas terminaron de desocupar ese circuito. Fue entonces que me encontré con el héroe de guerra. ¿Quieren conocer al héroe de guerra? ¡Véanlo! ¡Puedo grabar eso! ¡Oh, mamita! ¡Héroe de guerra! ¿Pero de qué distancia te dispararon? ¡De lejos! ¡Ah, no! ¡Esto ya fueron! ¡Esto de frente, sí! ¡Fueron ya de... ¡Esto ya aquí hay uno! ¡Ah, pues dos aquí! ¡Vamos para el pez! ¡Aquí están lejos! ¿De allá, por allá? ¡Sí! ¡Por allá más o menos! ¡Aquí! ¡Me agarraron ya cerquita ya! ¡Wilbert! ¡Wilbert! ¡Me reventaron así y me rompieron! ¡Como el pendejo tiraba abajo, lo hacía así! ¡No! ¿A qué podía hacer ya ahí? ¡Eita, rícola! ¡Como el pendejo! ¡Vengan conmigo! ¡Eita, rícola! ¡Ahorita estoy en los mejores juegos! ¡Eita, rícola! ¡A detrás de mí! ¡Están los enemigos! ¡Estamos en... ¡Eita, rícola! ¡En los circuitos! ¡Váyate, rícola! ¡Ahorita están uno contra uno aquí, ve! ¡De michero, ahí, ve! ¡Ya me va a tocar entrar a otro ratito! ¡Así que ahorita me toca esperar! ¡Rícola! ¡Lo que voy a hacer en estos momentos no lo va a hacer nadie, ningún niño! ¡Me van a tirar ahorita las bolitas de paintball! ¡Y quiero ver cuánto huelen! ¡Solú! ¡Eita, rícola! ¡Miren cómo me quedó el cuello! Y bueno, te rícola, es así como terminamos este video Espero les haya gustado Recuerden suscribirse a mi canal Denle click ahí abajito donde dice suscribirse Y a la campanita para que reciban una notificación Cuando yo suba el siguiente video Y la felicidad no tiene rostro ¡Salud! ¡Solú! ¡Solú! Dos días después que el cuello del paintball Y miren cómo me quedó, ve! ¡Halo!